Marcelo Michel de Año, este mensaje no es para ti, no es para ti, porque tú no eres el culpable de que te hayan puesto como el director técnico de las chivas rayadas del Guadalajara. Los culpables son el Tilón Chávez y Pancho Robles. Tilón y Pancho, ¿qué hacen la semana con este equipo? Este equipo no sabe salir con balón dominado, no le sabe al juego directo. Sí, presiona y lo eluden con una facilidad, son malos para defender, malos para defender. Ya sabemos que Marcelo no es el responsable, ¿por qué? Porque él no le sabe a esto, él no le sabe a esto. Le sabe manejar el carro a Menotti, llevarle el maletín, hacerle la barba a Mauri Vergara, a eso le sabe Marcelo Michel de Año. Por ende, los responsables Tilón y Pancho son ustedes. ¿Y ustedes qué le dicen a Marcelo? ¿Qué hacen en su microciclo semanal? No les pregunto qué hacen en día más uno, más dos de partido, qué hacen en día menos cuatro, menos tres, menos dos y menos uno a partido. Así que, Marcelo, tú quédate tranquilo, contigo nos estamos divirtiendo, pero los culpables y los responsables están en tu cuerpo técnico. Pónganse, muchachos, a trabajar con este equipo de muertos, pero pónganse a trabajar. ¡Allámale! 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 ¡Oy! ¿Nanía usted? ¡Allámale! ¡Allámale! Gracias.